El incremento de la presencia de zancudos en Barranca Bermeja y el aumento de casos de dengue ha puesto en alerta a las autoridades en salud frente a posibles casos de esta enfermedad por la temporada de lluvias. Por tal razón, con el objetivo de frenar la proliferación del mosquito transmisor de esta enfermedad, se tienen programadas jornadas de fumigación en diferentes zonas del distrito. Es importante decirle a la comunidad que con el cambio de temperatura que estamos teniendo y las constantes lluvias, hemos registrado en Barranca Bermeja una proliferación de mosquitos. Ante esto hay que decir dos cosas. Entender primero que estamos en un pico de dengue en el departamento de Santander, donde las medidas de protección familiar son determinantes. Casi que un alto porcentaje de prevención de esta enfermedad se encuentra en la cultura ciudadana. Lo segundo, que los mosquitos que estamos viendo no necesariamente son aquellos que transmiten el dengue sino que son otro tipo de mosquitos que se encuentran en el ambiente y que están en nuestros hogares. Ante esto es importante que todos de manera familiar hagamos fumigación al interior de nuestras viviendas. 201 casos de dengue han sido reportados en Barranca Bermeja, de los cuales 116 han sido leves. El restante ha generado alguna alarma. Por esto, en puntos críticos en la ciudad se realizarán las aspersiones controladas que permitirán eliminar los criaderos de oseancudo transmisor del virus del dengue. La Secretaría de Salud en próximos días estará haciendo jornadas de fumigación, pero es importante tener en cuenta que los estaremos haciendo en los lugares con características mencionadas anteriormente. Por ejemplo, la Villa Olímpica, donde van niños, adultos y adultos mayores. No se puede salir a cualquier lugar por dos razones principalmente. La primera, porque el Ministerio nos ha dicho que estos químicos que generan la vacunación son altamente tóxicos, así que es importante hacerlo de manera gradual y en lugares específicos. Y la segunda, porque el exceso de estas actividades genera resistencia en los vectores. Una vez más, se recalca a la población del puerto petrolero el atender los llamados del autocuidado y la prevención en sus hogares. No olviden lavar con frecuencia las piletas, evacuar llantas y baldes llenos de agua, entre otras condiciones propicias para la proliferación de este mosquito infectado.